¡Braga! ¡Braga! ¡Vamos al rodillo! ¡Braga! ¡Braga, rojas! ¡Braga! ¡Braga! ¡Braga, rojas! ¡Braga, rojas! ¿Para mis panes? ¡Para mis panes! ¡Para mis panes! ¡Con fresa! ¡Que me sabe mal vacarme que la deline se está bella una! ¡Para si quieres me dejará que... ¡Me duele el pop! ¡Te encanta el caballito! ¡Me ha cogido una rampa! ¡Ohhh! ¡Se me ha parado! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!